Música 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 Hasta lo que nos cierran trabando Enveniosos el mundo estallero Se queda abierto como chingar Miren con interés Y son capaces de hasta matar Ahí se quedan solos como perros Luego nadie los quiere ayudar Quien te envidia busca la marea Desde el agua del suelo abrazado Se la iré como a su mamera Cuando ocupan ahí vienen llorando Pero esta bicha gente culera Solo las puertas se andan cerrando Y vamos a invitarnos a todos a bailar Señor, señores, muy contentos Y vamos a lo confiarle Contento, bonito, suéltalo, dice ¡Vamos! 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 Amasando a esa mina en mi música y se va Y no te hagas Y no te hagas Y no te hagas Y no te hagas Y... Lo mismo te siento mal Y mi humbileme Y que viene la misericordia Y no te hagas Y no te hagas Y no te doy la misericordia ¡Gracias! 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 ¡Y qué bonito baila, novia! ¡Y que lo bailen los hostiles! ¡Y así los zapatés! ¡Y la baila, mis sacadas! 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 Tengo mucho que aprender Oye que así son los días Cuando el hombre más fácil Tengo mucho que aprender Pero no Como yo voy a morir Aunque siento que me quieras Me encanta todos los momentos Que han sonado mis dos Esto que me está pasando Me sigue una despedida en el cielo Y aunque siento que me muero Me dañino volver un huevo Y la mitad de otro No me dañino volver un huevo Y no me dañino volver un huevo Y no me dañino volver un huevo Para mis sobrinos, los desposados Y sus papás con muchísimo cariño y familia Complaciendo a toda la familia Que nos acompaña Para dar flores, para Lalo Y familia Y a su amigo Carrasco Gracias por la invitación A su primo Abraham Sánchez Andale pues, familia Con un corridito Y gracias a mis amiguitos costeños Tenemos un saludo de parte del tío de Gladys De una de las novedades Que quiere llegar una canción Se llama La Luz de Tus Ojos Y por supuesto, los vamos a complacer Claro que sí, compañero, por supuesto Pero estamos aquí para complacer a usted A eso venimos a saludarlos, a complacerles Y bueno, a seguir felicitando por ahí a los jóvenes posados Con la sorpresa que hubo dos en una Así que bueno, felicitaciones para Guadalupe y Beatriz Felicitaciones muchachos Para Alexandro y Gladys A sus papás con muchísimo cariño Y aquí estamos los costeños Con muchísimo cariño para saludar y complacer A toda la gente que está hoy con nosotros Señores, señores, en la lista de corridos Están grabando, se llama El jefe de plaza Suéltala, costeños, dice ¡Vamos, vamos, 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 vamos Bueno, vamos Qué ¡Vamos, vamos, vamos Nicodem Tenemos Gracias por ver el video.